En más información le comentamos que la Fiscalía General de la República ha empezado juicio contra los cinco responsables de los sucesos del pasado 20 de mayo en el Estadio Cuscatlán y aún ha esclarecido la cantidad de víctimas tras el terrible incidente que tuvo lugar en dicho estadio ha sido de nueve personas. Conozcamos más detalles a continuación. Luego de la tragedia ocurrida en las instalaciones del Estadio Cuscatlán, en la que una estampida de personas trataron de entrar a la fuerza a la locación de Sol Preferencial y donde diferentes personas perdieron la vida debido a la estampida y la subvocación de estar un aproximado de 4.000 personas, unas contra otras, tratando de pasar al mismo tiempo. La Fiscalía General de la República realizó las investigaciones del caso y además de capturar a los responsables y realizar cateos en las instalaciones de alianza. También oficializó que solo hubo nueve muertes en la tragedia del Estadio Cuscatlán. Esta tarde Fiscalía está presentando requerimiento en contra de cinco imputados a quienes se les atribuye el delito de homicidio culposo, lesiones culposas y estragos con agravación, siendo estos Reinaldo Abelar, Pedro Hernández, Edwin Abarca, Noemí Córdoba y Samuel Antonio García. A ellos se les atribuye estos delitos por haber sido negligentes y haber cometido omisiones dentro de las obligaciones que tenían para organizar este tipo de eventos. Y obviamente ha sido una situación que ha traído mucha tristeza al país y en ese sentido Fiscalía ha sido garante y ha investigado los nueve fallecidos y las decenas de lesionados que tenemos. Bueno, inicialmente se manejaban los doce personas fallecidas, ¿verdad? Lo que sucede es que a raíz de los hechos, la aglomeración, las centenares de personas hospitalizadas y la conmoción que causó, se tuvo una información errónea, pues eran ocho hospitales los que recibieron lesionados, pero dentro del estadio Cuscatlán solamente fueron nueve personas fallecidas, no hay más. La noche que ocurrió la avalancha, las autoridades habían registrado doce muertes. Pero la Fiscalía General de la República y la Oficina Forense, luego de realizar los respectivos estudios, han determinado que el total de fallecidos es solo de nueve víctimas, las cuales estaban dentro del estadio. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.